Que sea Sepan que en el Caribe hay una isla preciosa Auténtica y primorosa con sus preciosos palmares Y nuestros indios taínos le llamaron Borinquén Más luego los españoles le dieron un bello nombre Puerto Rico De San Juan hasta Arecibo De Ponce a Mayagüez Setenta y ocho municipios que se visten de gala Para mi isla bonita Por eso siempre me aferro A mi cultura con gran delirio Pa' Puerto Rico Dedico esta canción Y defiéndome ay bendito A Puerto Rico Dedico yo mi canción A Puerto Rico Yo le dedico Esta canción que es del corazón Oye Ramón A Puerto Rico Dedico yo mi canción Lo le lo lai Lo le lo lai Así canta el jibaro Mira compaí A Puerto Rico Dedico yo mi canción Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad A Puerto Rico Dedico yo mi canción Música 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 Yo me voy para Borinquen Yo me voy Yo me voy para Borinquen Yo me voy para Borinquen Yo me voy La tierra que amo Colón Yo me voy para Borinquen Chupa 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 El bombón de nena Te digo yo Yo me voy para Borinquen Yo me voy Porque de Ponce Viene la plena Música 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 Borinquen Borinquen Porigua de pura cepa Soy Borinquen Porigua de pura cepa Yo soy Borinquen Porigua de pura cepa Y lo repito donde quiera que yo estoy Por igual es pura sepa soy Yo me voy pa' allá, yo me voy pa' allá Por igual es pura sepa soy Que rico es mi Puerto Rico